Oigan chicos, quiero incidir de manera informada en la vida pública. ¿Me ayudan a averiguar cómo es y cómo se hace? Listo, hagámosle una súper. ¿Cómo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes podemos acceder a los mecanismos de participación política ciudadana? ¿Estructura del Estado colombiano? ¿Nuevas ciudadanías? ¿Participación política ciudadana? ¿Mecanismos de participación? Registraduría Nacional del Estado Civil. Construyendo la democracia del siglo XXI. Este video parece que tiene las respuestas que necesitamos. Para que Colombia cuente con una democracia más fuerte es necesario desarrollar habilidades y competencias que generen en los ciudadanos empoderamiento de sus derechos e incidan de manera informada en la vida pública. Es por eso que la Registraduría Nacional del Estado Civil desarrolla el programa Construyendo la Democracia del Siglo XXI que genera espacios de formación y aprendizaje a través de actividades ludicopedagógicas como cartillas, cuentos, juegos, módulos conceptuales y documentos de investigación que permitan promover los valores cívicos y democráticos y acercar los mecanismos de participación política ciudadana a los niños y jóvenes de Colombia. El programa ha beneficiado a niños y niñas, adolescentes y jóvenes y también a entidades de educación, maestros, rurales, población adulta y población en situación de reincorporación a la vida social. El programa Construyendo la Democracia del Siglo XXI es un mecanismo de generación y gestión del conocimiento que pretende incrementar la calidad de la participación política ciudadana en Colombia. Maravilloso que se desarrollen programas que nos permitan conocer, acercarnos e interiorizar la participación política ciudadana, especialmente para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como nosotros que queremos incidir en nuestra comunidad. Yo también me sumo a la construcción de la democracia del siglo XXI. El programa Construyendo la Democracia del Siglo XXI hace parte del portafolio de oferta a Cooperación Sur-Sur de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, APC Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, conformado por buenas prácticas de entidades colombianas que tienen un amplio reconocimiento internacional y han sido solicitadas por otros países del sur global y que cumplen con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.